Bajo la luna de otoño Bajo la 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 Vale, hasta luego Adiós Aquí tienes Gracias, Carla Roger quiere verte antes de las dos ¿Ha dicho para qué? No, solo ha dicho que vayas Bien Gracias Buenos días, Stan Esos pedales parecen geniales Gracias Los nuevos SF han llegado ¿Ficaciones ajustadas? Sí, muy buenas ¿Quieres probarlo este fin de semana? Claro que sí Diviértete ¿Por qué no lo haces tú, Alex? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste una prueba? ¿Alguna vez has hecho una? Buenos días, Ben Oh, son geniales Necesitaré un informe para el lunes Claro Veo que has acabado de ajustar el caza Instacabi Sí, lo hicimos Gracias por preocuparte por el nuevo producto Buenos días, Phil Me gusta estar al día de lo que pasa Es parte de ser un buen vicepresidente Pero aún no lo eres Bueno, todavía no Vale Bien Un pequeño regalo por quedarte con nosotros Muchas gracias Es para ti, choca esos cinco Chócala Muy bien Muchas gracias De nada Michael Hola, ¿cómo estás? Me alegro de verte Sí, es genial estar de vuelta ¿Cómo estás? Bien, bien, bien Dejé la oficina y me fui directo al aeropuerto Sabes que no me perdería el centenario No habría sido lo mismo sin ti ¿Te has registrado? No, no, iba a hacerlo Regístrate y ven a verme Vale, nos vemos en un momento Hasta ahora Adiós Hasta luego Hola Hola, ¿cómo estás? Acabo de ver salir el coche de Serena Monroe ¿Sí? Sí, vale, lo era ¿Ha hecho una oferta? La he hecho Bien La archivaré en mi armario especial Por eso Yo archivo Es una buena oferta, Josh Es una buena oferta en teoría No tengo que leer ese contrato para saber que quieren usar este lugar como pasto Y si al banco le importara mantener este sitio intacto, no estaríamos donde estamos Las fechas límite es todo lo que les importa a los bancos Y a nosotros también nos tiene que importar, mientras nuestra opinión siga siendo importante Y no lo será a fin de mes El centenario es en una semana Lo sé Y Serena dice que quiere una respuesta Sabe perfectamente cuándo vendrá al banco a reclamar Papá estaría muy molesto Si supiera que estamos pensando en vender Pero Papá no quería convertir a Harmony en un rancho recreativo Pero lo hicimos Tuvimos que hacerlo Y casi funciona Casi Hola Gris me ha dicho que podía Sí Toma Prueba esto Tiene potencial Vale ¿Qué se supone que es? En teoría, lasaña congelada Sabe a gachas Lo tomaré como un aprobado Pero No estás aquí por esto Creo Que hace falta un cambio ¿Cambio? El retiro de Great Frontiers ¿Retiro? Retiro Cada año escogemos un nuevo lugar Maui, Yosemite, Gran Carmen Eso estuvo bien Pero Tengo una nueva idea El rancho recreativo Harmony en Dakota del Norte ¿Recreativo? Rancho Siempre me ha gustado el antiguo oeste Este es nuevo en el mercado 700 acres Los propietarios son los hermanos Josh y Taylor Ketchum ¿Estás pensando en comprarlo? Así es Esa es la nueva idea Solo para un retiro ¿Tienes otra sugerencia? Bueno, a nivel de empresa solo hacemos unos pocos retiros al año Eso es verdad Espera, ¿y si el resto del año lo usáramos para otra cosa? Es decir, el de Denver se nos queda pequeño Me gusta por donde vas Incluso podríamos hacer los campamentos allí Sí Bueno, es perfecto Quiero que vayas a explorar el sitio y ver si nos sirve ¿Quieres que lo vaya a explorar? Lo sé, lo sé Normalmente va Ben Pero se va a Arizona a ver el posible centro de distribución Sí, eso lo queda Solo debería durar unos días Pero tiene que ser ya Mi agente me ha dicho que hay otra oferta Pero yo... Si Harmony no está a la altura, pasamos Para entonces Ben habrá vuelto Y él podrá continuar con todo ¿Qué te parece? La cobertura no es demasiado buena El rancho Harmony está muy cerca Gracias Muy bien Muy bien Sí ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Ya está Muy bien Y cuando eres muy bueno Haces cosas así ¡Oh, Dios! Lo siento tanto Lo siento Normalmente me piden el teléfono Vaya ¿Estás bien? Sí Esto será una gran historia en el futuro Empecemos de nuevo Josh Ketchum, el propietario de Harmony Alex McKenna Encantado de conocerte Él es Michael Giggs Es un placer Lo mismo digo McKenna, no te... Acabo de llegar Acabo de llegar Ahora mismo Ya, es que me acuerdo de todos los nombres Pero no recuerdo el tuyo Bienvenida No te enfades Eso es una garantía de que se va a enfadar ¿Por qué me voy a enfadar? Lo ves No es oficial ¿Eres abogada? Claro que no Entonces, ¿qué haces aquí? Es por el rancho Para verlo y quizás comprarlo ¿Eres de Monroe? Porque Monroe sabe cómo es el rancho Lo siento ¿Qué es Monroe? Alex es de Great Frontiers No conozco ese rancho No, no es un rancho Somos los mayores proveedores online de ropa de deporte, equipo de acampada y escalada ¿No has oído hablar de nosotros? ¿Vendéis botas vaqueras? En realidad no Entonces no Así que no entiendo por qué queréis comprar este sitio Estoy aquí para explorar Y tal vez comprar para un retiro de empresa y un centro de entrenamiento Un retiro y un centro de entrenamiento Ojalá tuviéramos un contrato ¿De verdad? Sí, lo guardaría en mi archivador especial Señorita McKenna, no quiero vender este rancho Especialmente a la exploradora de una corporación Que no tiene el sentido común de llevar otras botas Estas botas son excelentes No son para montar Es lo que hacemos aquí Lamento que pierdas el tiempo Lo siento Mi hermano puede ser un poco terco Bueno, al parecer ya somos dos Sabía que si aparecía el amanecer te encontraría Buenos días, Serena No te enfades conmigo ¿Qué esperabas? Intentas comprar mi rancho ¿Lo vendes? No Taylor Taylor lo puso en el mercado, no yo Ella siempre ha sido la más sensata de los dos ¿Y qué soy yo? El mismo que en el instituto El tipo que pretende ser práctico Siempre pidiendo deseos a las estrellas Y esperando que el rancho Harmony vuelva a sus días de gloria Pero eso no va a pasar ¿Y te lo vendo a ti? A no ser que prefieras que el banco aparezca como un supervillano Sí Paso Yo no soy la mala, Josh Intento sacar lo mejor de una mala situación ¿Lo mantendrás intacto? Sabes que no es el plan Desgraciadamente la respuesta es no Oye, Josh Entre el rancho Monroe y el banco Al menos sabes qué pasará con nosotros ¿Quién sabe lo que pasará si el banco lo embarga y se lo vende algún extraño? Piensa en ello Me alegro de verte ¿Quién sabe lo que pasará si el banco lo embarga y se lo vende? Señorita McKenna ¿Hablamos en privado? Así que si Great Frontiers compra este lugar lo mantendréis como un rancho Creo que ese es el plan Necesito que estés segura Alex, Harmony es mucho más que las fotos que has estado haciendo Necesito preservar algo de esto y necesito que entiendas este lugar como yo lo entiendo para poder hacerlo Enseñamelo Muéstrame la vida del rancho para que pueda entenderlo En un día te vas mañana ¿Y si me quedo el fin de semana? ¿Eso te vale? Sí Sí, eso me vale Genial ¿Cuándo empezamos? Pronto Pronto Genial Pronto ¡A property ihan necesariamente en el á下 delедь! Tra zone ¡Yára! ¡Jára! ¿Quieres que le impie los establos? Eso es. Tienes una técnica de venta interesante. Bueno, querías ver el lado del rancho menos divertido. Esto claramente se acerca. Esta fue la primera tarea que mi padre nos dio a Taylor y a mí. Son los cimientos de cualquier rancho. Explícate. Bueno, tener un buen sitio para los caballos los mantiene calmados. Y como todo lo que hacemos depende de ellos, mientras estén contentos, todo funciona. Bueno, por desgracia, para mí eso es muy lógico. Pero me gustaría decir que nadie de mi compañía va a querer hacer esto en un retiro. ¿De verdad? Unidad de equipo. Nada forma vínculos como el trabajo duro. Claro. ¿Quieres que te explique cómo hacerlo? No, ya lo sé. Veámoslo. Hazme ruido la próxima vez. Lo siento. Traigo eno. Gracias. Vale. ¿Tienes cabras? Eso espero. Si no, no estoy segura de a quién he estado dando de comer. ¿Quieres darles de comer? Sí. Ya has empezado. Ven aquí. Vení, chicas. Vení, vení. Bueno, estas son Matilda, y Shelby, Maribeth, esta es Miss Susie, y Miss Courtney está por allí. Hola. Sí, tranquilas. Estamos intentando impresionar a la señorita. Deberías haber empezado con las cabras. Sí. ¿Ya has acabado con todas? Sí. ¿Cuándo podré montar? Cada cosa a su tiempo. Bueno. Oh. Oh. Vaya. Cobertura. Nunca sabes cuándo la tienes. ¿Te importa si hago una llamada mientras pueda? Adelante, adelante. Disfrútalo. Roger Hilton. Hola, soy Alex. Vaya, debes tener una bonita voz al cantar. Ah, lo siento. He intentado llamar antes. La cobertura es muy difícil de encontrar por aquí. Hay que aprovechar cuando se tiene. ¿Volverás pronto? Ah, de eso quería hablarte. Eh, necesitaré quedarme unos días. Bien. ¿Por qué? Bueno, he llegado a un acuerdo con uno de los dueños. Josh. ¿Qué acuerdo? Solo estás ahí para explorar, no para hacer acuerdos. Lo sé. Es solo que si queremos hacer un trato, tenemos que convencerlos de que nos dejen comprarlo a nosotros. ¿Así que hay otro comprador? Sí. Es... Es un gran rancho. Quieren tragarse a Harmony. Pero Josh no quiere eso. Ah. ¿Y qué es lo que Josh quiere? Ah, mantener el rancho de su familia como ha sido los últimos 100 años. Si le convencemos de que haremos eso, ganaremos al otro comprador. Quiere enseñarme todo lo que conlleva la vida en un rancho para que pueda apreciar mejor este lugar. ¿De verdad? ¿No te importa? Claro que no. Ha sido interesante hasta ahora. Pero me quedaré hasta el sábado. Van a hacer una celebración del centenario. ¿Celebración? Me encantan las celebraciones. ¿Tengo tu permiso? Lo tienes. Pero vuelve el lunes a la oficina con un informe completo. Vale. Oh, y Alex. No le hagas ninguna promesa a los ketchup. Lo entiendo. ¿Batido? Ah, no. Estoy bien. ¿Quieres hablar de esto? Hagámoslo. Pero ¿cómo puedes no ser fan de los Seahawks? Porque me crié en Ohio y escoges tu equipo cuando eres pequeño y nunca lo cambias sin importar el qué. Esas son las normas, no me preguntes por qué. Créeme, cada temporada hay momentos en los que me gustaría haber nacido en Boston. No, gracias. Es Gigi. Hola, Gigi. Es uno de los caballos de Taylor. Es preciosa. Hola. ¿Has montado alguna vez? Era toda mi vida. ¿Los caballos? Sí. ¿De verdad? Sí, de verdad. Durante cinco años, hasta que cumplí quince. Vaya. ¿Por qué lo dejaste? Dinero. Ya, dinero. Mi madre era vendedora de seguros y mi padre profesor. Los dos sabían cuánto me gustaba, así que trabajaron muy duro para que pudieras seguir montando. Cuando vi lo difícil que era para ellos, lo dejé. ¿De verdad? ¿Así sin más? Fue mi primer corazón roto. ¿Lo has vuelto a hacer? No. Deberíamos cambiar eso. Sí. 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 Música ¡Vaya! Estoy impresionado. Solo te falta el sombrero. ¿Tienes alguno en objetos perdidos? Porque soy tan quisquillosa sobre lo que llevo en la cabeza como con el café. Objetos perdidos, ¿eh? Sabía que me sonaban esas gotas. Oye, voy a ir a la ciudad para comprar algunas cosas para el centenario. ¿Quieres venir y comprar algo de ropa? Me encantaría. Genial. Adiós. ¿Te gusta? Sí, a mí también. Sabes, no he podido evitar fijarme, por muy en contra que Josh esté de vender, a ti no parece que te preocupe tanto. No te equivoques, adoro el rancho. Todo este lugar. Mi historia está aquí. Incluso conseguí convencer a Josh de que construyera un museo de la historia de Harmony. ¿Pero? Pero el mundo es mucho más grande que el rancho y yo quiero verlo. Tengo amigos del instituto que ya van por su tercer pasaporte. Y aquí estoy yo, haciendo barbacoas y preparando tartas. Y eso está bien, créeme. Míralo por detrás, ¿eh? Bien, la ropa está aquí y la comida atrás, así que iré a buscar lo que necesito y nos encontramos en los cebos. En los cebos. ¿Taylor? ¿Taylor? Shh, shh, shh. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién es esa? Serena Monroe. ¿Monroe como el rancho? Exacto. Va a intentar sacarme una respuesta sobre lo de vender y todavía no la tenemos. Bueno, vale, quédate aquí detrás. Vale. Muchas gracias. De nada. Vale, se ha ido, puede salir. Serena siempre me ha parecido un poco intimidante. Incluso me ponía nerviosa cuando ella y yo salían juntos. Espera, así que Serena y Josh. Oh, sí, pero eso fue antes de que conociera a Claire. Ella fue la que le rompió el corazón. Claire. Ella fue su prometida durante dos años en la universidad y entonces un día volvió a casa de Itaca y ya no estaban prometidos. Y él nunca habla sobre ello, pero sé que le molestó. ¿No crees que Serena quiera comprar el rancho por algo personal? No, es solo un negocio. Y si hay algo que le gusta, son los negocios. En realidad, Claire también era así. Supongo que Josh tiene un tipo. Y yo hablando demasiado sobre mi hermano. No pasa nada. Genial. Me encanta estar aquí. Tal vez el Michael Gage tenga algo que ver con eso. Realmente, ayuda un poco. Entonces, ¿lo de ayer fue una cita? No estoy segura. ¿Sabes cuánto hace que no pienso si alguien está ligando conmigo? Los hombres son tan complicados. Bueno, es agradable tener esta conversación. ¿Y tú qué? ¿A qué te refieres? ¿Puedes tener la conversación? No, no hay ninguna conversación que tener. ¿De verdad? ¿Por qué estás pasando mucho tiempo con él? Solo me está enseñando el rancho, ¿sabes? Por si Great Frontiers quiere invertir. ¿Invertir, de verdad? Eso estaría bien. Sí. Lo estaría. Bienvenidos de nuevo, viajeros. El pan de hoy está diseñado para inspirar la parte aventurera de todos nosotros. Nuestros tours de montaña son una selección de espectaculares e inolvidables aventuras. Aquí, en la tierra de las montañas cubiertas de nieve y los lagos alpinos de aguas cristalinas, encontraréis uno de los lugares más hermosos y vírgenes al que poder ir de vacaciones. Nuestros guías os llevarán a hacer caminatas y excursiones en jeep, donde disfrutaréis de las vistas de algunos de los lugares más hermosos del mundo. Gracias. Coge esto. Jefe, jefe. Jefe, jefe. ¡Hola! ¿Has hecho una nueva amiga? Así es. ¡Hala! ¡Hey! ¡Jos! Deberías venir a casa. Taylor se ha hecho daño. ¿Qué? Me tropecé con mi propio pie y he caído sobre mi mano. Vale. Me burlaré de ti más tarde. ¿Puedo verlo? Sí. Veamos. ¡Oh! ¿Puedes mover los dedos? No. Vamos a urgencias. Pero tengo que hacer tartas para el centenario. Creo que eso puede esperar. Vamos a llevarte. Ya, pero mira qué desastre. No puedo... No te preocupes. Yo lo recogeré. Gracias. Gracias. Vamos. Vale. Vale. Oye, Josh. Hemos oído que Taylor se ha hecho daño. ¿Está bien? Está bien. Es su muñeca torcida. No está rota. Acabamos de volver de urgencias. Así que ahora está descansando. Eso está bien. Lo estoy intentando. ¿Alguna vez has hecho una tarta? No. Pero estoy usando las recetas de Taylor. Y retando. Mucho. Bueno. Tus plegarias han sido escuchadas porque soy muy buena haciendo tantas. No hay de qué. Y vosotros. Aquí hay mucho trabajo. Me apunto. No. No. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Oye, ¿sabes? Puedes ir a dormir si quieres. Yo puedo acabar esto No, ya casi he terminado. No te dejaré ahora Oye, gracias. Por todo esto has sido muy amable Ha sido un placer Sí ¿Puedo preguntarte algo? Claro ¿Cómo puedes tener harina en el pelo? Mira esto Aquí Buenos días Buenos días ¿Cómo te encuentras? Ya me ha bajado la hinchazón Ah, qué bien Muchas gracias y a Michael y a Jill por haber hecho todas las tartas Y a Josh también Ha sido de gran ayuda Todavía no me puedo creer que Josh haya hecho tartas ¿Cómo le convenciste? Solo le di un bol Buenos días Hola Me he dado cuenta, señorita McKenna Que todavía tienes que hacer la excursión más básica de este rancho ¿Y cuál es? El sendero Por fin ¡Vamos! De acuerdo ¿Cómo te sientes? Es fantástico Sí, que lo es ¿Sabes qué? Ven, quiero que veas algo Vamos Esta fue la primera cabaña que se construyó Mi bisabuelo la levantó hace 100 años Hace 100 años Vaya, la habéis conservado Bueno, ha sido Taylor Para el centenario Es un lugar especial, ¿sabes? Mi abuelo nació aquí Vaya Sí Solía enseñárnoslo todo sobre las estrellas y las constelaciones Y la luna también ¿Mirabais la luna? Le pedíamos deseos a la luna de otoño ¿Por qué a la de otoño? Es la época en la que empieza el frío Puedes pararte a pensar Darte cuenta de lo que tienes Sí Esto es tan bonito Es difícil creer que hubo un momento Mientras estaba en la universidad Que casi no vuelvo ¿Por qué? Amor O lo que yo creía que era amor Pero resultó que no lo era A todo el mundo le hacen daño alguna vez A mí no No realmente Es decir, algunos arañazos aquí y allá Supongo que nunca tuve tiempo para tomar riesgos ¿Y eso por qué? Mis padres sacrificaron tanto por mí mientras crecía No quería decepcionarlos Así que trabajé duro para conseguir una beca Ir a la mejor universidad Para tener el mejor trabajo Y el siguiente mejor trabajo Ya Y ahora tengo un trabajo muy bueno Pero estoy trabajando duro para conseguir un ascenso ¿Qué crees que será lo siguiente? No lo sé Creía que lo sabía Josh, trabajo para una compañía de artículos de aventura Y no tengo tiempo para vivir una aventura Eso no está bien Nada bien Pero esto Me refiero a todo esto Y los caballos Me siento bien ¿Por qué te crees que lucho por este lugar? Lo entiendo Tiene que seguir siendo un rancho Tiene que seguir siendo Harmony Lucharé por ello Lo prometo Me alegro Oficina de Alex McKenna Hola, soy yo ¿Dónde has estado? Montando a caballo Mirando antiguas cabañas Horneando muchas tartas De verdad De verdad ¿De verdad? ¿Hornear es una actividad de los ranchos? Bueno, hubo circunstancias especiales Que tenían que ver con un centenario Y un viaje a urgencias ¿Está Roger? No Se marchó esta tarde De viaje Oh Parece que Ben se fue con él Ben? Qué extraño Puedo preguntar a su oficina No, no hace falta Dice cuando Para volver en el calendario Dice que el lunes Tengo que hablar con él Great Frontiers Tiene que conseguir este rancho ¿Dónde la tarde es la clave? Aquí todo es la clave Avísame cuando Roger vuelva Vale, haré lo que pueda Pero no es fácil hablar contigo ¿Verdad que es genial? Me estás asustando Adiós Me alegra que estés mejor Creo que mi orgullo es el que tiene la herida más grande Es decir, soy tan patosa Me tropecé con mi propio pie Guardaré esa imagen con todos los recuerdos que tengo de este lugar Le dije que Harmony era un lugar genial Sí, que lo hiciste Volvía a la oficina después de pasar un tiempo aquí Y decía Chicos, chicos Tenéis que escuchar todo sobre mi fin de semana fantástico en el rancho También solía decir que te encantaría Harmony Me acuerdo Por eso he venido Para ver si tenías razón Y lo tenías Claro Me alegro que hayas venido De otro modo no tendríamos tartas para mañana Esta es mi señal para irme a dormir Yo también Te acompaño Mañana será un gran día Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Tú también te vas? Todavía no Hablar de la luna ha hecho que me dé cuenta de que todavía no he podido ver las estrellas Conozco un sitio genial Tú me guías Mañana es el centenario y luego me iré a casa Sí, yo también Me lo he pasado muy bien Y yo Muy bien Gracias a ti Bueno Buenas noches He ido al Árbol de la cobertura esta mañana Para, ya sabes Buscar la distancia entre Modesto y Fresno ¿Y? Es básicamente una hora y media Eso no es lejos No lo es Para nada Nos vemos mañana Vale Mañana Vale Bueno Esa es Orión Esa es fácil Cualquiera puede encontrarla Siempre tiene puesto el cinturón Vale De acuerdo Algo más difícil Sí Vamos Asómbrame Vale Bien Esa es Pegaso ¿Dónde? Ahí ¿Ves las cuatro estrellas que hacen un triángulo? ¿Dónde? Ah, sí Las dos, las dos de abajo Esas son las piernas Vale Y la de arriba A la derecha es La cabeza Oh, sí Ya lo veo Tenías que escoger el caballo Eso es ¿Quieres que volvamos? No, estoy bien Aquí estás Oh, no quería interrumpir No ¿Va todo bien? Todo va bien Solo que tenemos huéspedes inesperados ¿No les has dicho que no hay sitio? No Les he dado literas ¿Por qué? Ah, porque son de Great Frontiers Y uno de ellos es su jefe Aquí tenéis, chicos Gracias ¿Más café? Oh, gracias Mis felicitaciones al chef Oh, gracias Es una de mis especialidades Oh, ¿cómo puedes...? Oh, resulta que he hecho huevos a la florentina Tantas veces que los puedo hacer con una sola mano Además, estoy mejorando Bueno, es impresionante, señorita Ketchum Muchas gracias, señor Hilton ¿Qué estáis haciendo tú y Roger aquí? Dormir bien, no Eso seguro Vaya, bonitas botas Buena manera de integrarse Ven ¿Sabes? Roger ronca Fuerte Huelo a caballo Siento como solera a caballo Es un rancho, Ben Y deja de evitar mi pregunta ¿Por qué estáis aquí? Ya conoces a Roger Le gusta ver las cosas por sí mismo Asegurarse antes de hacer nada Ya sabes ¿Así que va a hacer algo? ¿Con Harmony? Sí, estoy seguro ¿Te vi... Cogiendo de la mano a Alex anoche? Tenía las manos frías Oh, vale Se va a irnos Ya, pero si su compañía compra a Harmony Volverán Puede que ella también Y entonces podrías quedarte en... ¿Y ser un empleado en mi propio rancho? No ¿De verdad, Taylor? Dame No, gracias No me interesa Sí, pero si Alex estuviera aquí... ¡Jos! No No Mira ¿Eres Josh Ketchum? Lo soy Te he reconocido por la página web del rancho Soy Roger Hilton ¿Señor Hilton? Roger Vaya sitio que tienes Yo no sería capaz de hacer nada Estaría montando, pescando O admirando toda la belleza natural Sí, gracias Bueno, lo harías hasta que un caballo viniera a empujarte porque quiere comer Tienes razón ¿Has visto a Alex? Ah, no No desde anoche Vale, bueno Me toparé con ella en el centenario Cien años, oh Es impresionante Gracias Dejaré que vuelvas al trabajo Vas a tener un día ajetreado Lo tendré Pero me encantaría enseñarte esto un poco, si quieres Me gusta explorar por mí mismo, si te parece bien Está bien Un placer No, no desde anoche Te parece bien No, no, no No, no No, no No No, 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 no No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos, voy a necesitar un poco de ayuda. ¿Voluntarios? Vale, pequeño, te ha tocado. Allá vamos. Así se hace. ¡Oh, Dios mío! ¡Miradlo! ¡Miradlo! ¿Te has divertido? Vale, gracias de nuevo por venir. Me alegro de verte. Gracias. ¡Mi Han Ketchum! ¡Me has enamorado! ¿Señorita? Tu homenaje. ¿Te ha gustado? ¡Ha sido perfecto! Ah, sí. Entiendo por qué la gente quiere venir al oeste y actuar como si fueran vaqueros por unos días. ¿Lo entiendo? Tengo noticias. ¿Noticias? Sí. Vale. He hablado con mi compañero Ben. Ben es el que vino con Roger, ¿verdad? Sí. Vale. Y está bastante seguro de que Roger quiere comprar Harmony. ¿Y mantenerlo como es ahora? ¡Eso creo! ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! Gracias. Muchísimas gracias. No, no lo haces. Es gracias a ti. Eres el que ha mantenido esto funcionando todos estos años. Me alegro tanto de que lo hicieras. ¿Esto realmente te gusta? ¿Estás de broma? Lo adoro. Realmente lo hago. Sí. Eso es bueno. Es genial. Tengo que ir a hablar con Roger. Vale, sí. Vale. De acuerdo. Oye, Alex. Sí. Guárdame un baile. Te guardaré dos. Sí. Oh, cerca. ¡Oh, vaya! ¡Qué bien! Ya. Roger. Aquí estás. Me sorprendí cuando Taylor me dijo que estabas aquí. Tenía que venir a la celebración. ¿Has echado un vistazo? Un poco. Me he levantado, he dado un paseo, intenté que Ben viniera. Sí, me sigue doliendo la cadera de dormir en el sofá. Puedo asegurarte que las cabañas de invitados son mejores. Los empleados se van a pelear por ellas. ¿Por? El retiro aquí, en Harmony. Oh, ya he comprado un nuevo retiro. Perdona, ¿qué? Sí, una oferta por una propiedad que salió en Hawái. Ben, ¿me ha dicho que...? Sí, he dicho que estaba interesado en comprar Harmony. Nunca deje que fuera para el retiro. ¿Entonces qué...? Podremos construir el centro de distribución aquí. Todo nuevo, desde los cimientos. De verdad. ¿No te gusta la idea? Josh nunca aceptará eso. Pues no se lo decimos a Josh. ¿No le decimos a Josh qué? Josh, no sabía que estabas aquí. ¿No le decimos a Josh qué? Que Roger tiene miedo a los caballos. Está bien. ¿Planeáis destruir este lugar? Después de comprarlo, construiréis un almacén para vuestras cosas de aventura. He estado aquí un poco más de lo que creíais. Josh... He oído suficiente. Josh... Bueno, parece que el trato con Harmony no va a funcionar. Por suerte seguimos teniendo el centro de distribución de Arizona. Así que... ¿Podemos empezar con eso? Sí. Josh... Josh... Tienes que creerme, no sabía que esto iba a pasar. Lo sé. Alex pensaba que vender la historia de mi familia para convertirla en pastos era malo, pero... Un centro de distribución es peor. Lo siento. Ojalá pudiera hacer algo. Puede que sea bueno. Taylor quiere viajar. Este rancho la está atando, eso no es justo. ¿Y qué pasa contigo? Estaré bien. Gracias por ayudar. Tenía que hacerlo, me encanta este lugar. A mí también. Oye. Lo siento, está demasiado buena. ¿Qué? Así que eso es todo. Eso es todo. Ahora qué. Vendemos. Era inevitable. Me ha costado admitirlo. Es tan extraño ver toda esta actividad, sabiendo que todo va a cambiar. Sí. Debería saber que he hablado con Alex y puede que sea bueno. ¿Cómo es eso? He estado esforzándome, aferrándome al pasado y es el momento de dejarlo, dejar de ir. Para que vivas aventuras. Sabes que adoro este lugar. Lo sé. Aquí tenemos buenos recuerdos. Y nos tenemos el uno al otro. ¿No te vas a librar de mí? Ataré a tus amigos, te avergonzaré un poco. Primero tendrás que encontrarme. La mejor de las malas opciones. Sí. Toma. Aquí tienes. Aquí tienes. Un poco más. Vamos. Roger. Alex, antes de que digas nada, tengo una pregunta. ¿Dónde guardan las botas de agua? ¿Cómo? Porque creo que deberíamos ir a pescar. Me encanta pescar. Me encanta la naturaleza. Por eso creé Great Frontiers al principio, para gente como yo a la que le gusta estar al aire libre. ¿Podemos hablar de esto luego? Espera. Creo que es importante que la gente haga lo que le guste y que le guste lo que hace. Porque entonces tiene sentido y valor. Cuando realmente valoras algo, siempre intentas hacerlo bien. Mira, si realmente amas la naturaleza tanto como dices, la mera idea de todo esto, de destruir todo esto para hacer un almacén, debería ser horrible para ti. Para mí lo es. ¿Lo es? Sí. ¿Por qué? Porque está mal. Es decir, estos árboles, este río, los caballos, la gente. Todos tienen un valor. Y por eso, quería que fueras tú la que viniera aquí. ¿Qué? Eres una persona inteligente, una gran ejecutiva. Tus compañeros te adoran y no te dejas manejar. Pero si quieres ser vicepresidenta, necesito saber que amas lo mismo que yo. Esto. Así que, enviarme aquí ha sido... Quiero pensar que ha sido como una expedición de pesca. Más o menos. Si tuviera que escoger entre desarrollo y la tierra. ¿Qué escogerías? La tierra. Eso es lo que quería oír. Adoro mi compañía y estoy orgulloso de ella. Pero no todo pueden ser negocios. ¿Y el segundo centro de distribución? Ah, eso nunca lo he considerado. Ven, piensa que sí. Por eso dejó de trabajar para mí hace unos 42 minutos. Quería ver si podría insistir en su proyecto después de ver la belleza por sí mismo. Y podía. Así que... ¿Qué planeas hacer con Harmony? Nada. Escogí un rancho recreativo por tu historia de montar a caballo. ¿Sabes eso? Oh, nuestros chequeos son muy intensivos. Creí que te gustaría estar con caballos de nuevo. Vale, pero... ¿Qué pasa con el nuevo retiro? Bueno... Conseguí una gran oferta en Hawái. Pero... ¿Qué crees que debería hacer? Creo... Que tengo una idea que te gustará. Y nos beneficiará a todos. ¿Eso significa que Harmony ya no estará abierto a los huéspedes? No estará abierto para nadie. Lo siento. Oh, cielo, no te disculpes. Tú eres la que tiene que dejar la casa. Sí. Parece que así será. ¿Sabes dónde está Josh? Está con Serena. ¿Por qué? Para firmar los contratos. No. No. ¿Dónde están? En la casa. ¿Esto incluye todos los caballos? Sí. Los cuidaremos bien. Lo sé. Amas a tus caballos. Puedes venir a verlos siempre que quieras. Como yo te he dicho, yo no soy la mala. ¡Para! Josh, no quieres hacer esto. Es la mejor opción. ¿Y si no lo fuera? ¿Quién eres tú? Soy Alex McKenna. Y tengo una propuesta que hacerte sobre el rancho. Bueno, parece que todo el mundo tiene una opinión sobre lo que hacer con el rancho. Serena quería convertirlo en pastos. Y Grey Frontiers habló sobre comprar la tierra para hacer un almacén de distribución. Y yo vine para ver si sería un buen centro de entrenamiento y retiro. Pero la mejor idea sería mantenerlo como es, pero más ocupado. ¿Cómo? Bueno, los ranchos recreativos son un buen negocio. A todo el mundo le gusta vestirse de vaquero o vaquera y vivir aventuras. Es verdad. Y aunque Grey Frontiers es una gran compañía con millones de clientes leales... Nunca hemos tenido una división de ropa vaquera. Hasta ahora. Queremos tener un acuerdo de confianza para nuestros clientes como incentivo. Lo llamaríamos Grey Frontiers y Rancho Harmony. Vuestro rancho, nuestros productos... Todos ganamos. Pagaremos vuestra deuda al banco y continuaremos como socios igualitarios. Si os parece bien. Y... Sí. Taylor. Resulta que nuestro equipo necesita un ejecutivo jefe y... Tenemos oficinas alrededor del mundo y paso mucho tiempo visitándolas todas, supongo. Sí. ¿No quieres oír toda la oferta? No, no. No. Lo entiendo. Seré tu nueva jefa. Si te parece bien. Sí. ¿Esto es real? Te dije que lucharía por Harmony. ¿Tomaré eso como un sí? Yo digo que sí. Definitivamente, sí. Definitivamente. De acuerdo. ¿Me disculpas un momento? Claro. Ven. No quería hacer una salida dramática. Lo siento. ¿Por qué? ¿Has ganado? No se trata de ganar. Vale, tal vez se trataba de ganar. Se trataba definitivamente de ganar, pero... Ahora se trata de hacer lo que es mejor para este rancho, y la gente, y la tierra. Vaya, realmente, suenas como Roger. Bien hecho. Gracias. Buena suerte. Lo digo en serio. Lo sé, te creo. Cuídate. De acuerdo. Espero que todo te vaya bien. Espero que todo te vaya bien. Gracias. Lo mismo digo. Sigo sin poder creer que hayas salvado este lugar. Taylor y tú sois los que lo habéis mantenido hasta que llegaran los refuerzos. Así que, ¿cuáles son tus planes? ¿Vas a volver a Seattle? Bueno, Roger tiene un avión reservado para mañana, así que... Pero estaba pensando en quedarme un poco más. ¿Cuánto más? Le dije a Roger que sería una buena idea si me quedaba mientras preparábamos la nueva división para saber de lo que estoy hablando. Es una buena idea. ¿Eso crees? Sí, lo creo. Y creo que puede que necesites a alguien que conozca la vida del oeste. Puede que necesites a alguien que te ayude con los caballos. Tiene razón. Conozco a un tipo. Yo conozco a una chica. ¿Tiene experiencia? Tiene potencial. ¿Cuándo quieres que empiece? Ahora mismo. Espera, esta lección no tiene nada que ver con herramientas y eno, ¿verdad? No, pero vas a darle un buen uso a esas gotas. No, pero vas a darle un buen uso a esas gotas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Has pedido un deseo. No me hace falta. No me hace falta. No me hace falta. No me hace falta. No me hace falta.